Y es que un total de 20 municipios de la comarca de esta Vega Baja ejecutarán obras de acondicionamiento de vías públicas, parques y jardines, infraestructuras hídricas y alumbrado público, con un presupuesto global de 3.330.681,81 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Alicante. Estas actuaciones se incluyen en el Plan Extraordinario de Inversiones de la institución provincial correspondiente a la parte de infraestructuras. Albatera, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Cayosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Granja de Rocamora, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar, Los Montesinos, Rafal, Redobán, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas, incluido también, sin olvidarnos, por supuesto, Orihuela, se beneficiarán de estas ayudas que ya han sido aprobadas por la Comisión de Infraestructuras, Agua y Medio Ambiente. El Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Alicante tiene como finalidad la ejecución de actuaciones financieramente sostenibles en las que se prima la creación de nuevos puestos de trabajo. Este novedoso programa de inversiones está dotado con 31 millones de euros, de los que 19 corresponden a infraestructuras, y de estos, cerca de 14, el 61,26%, ya se han aprobado, mientras que las próximas semanas se ratificarán el resto de actuaciones. La Vega Baja es la comarca con más presupuesto que acapara, en este sentido, concretamente el 24% de los 14 millones ya aprobados. Y para ser más concretos, en el caso de Orihuela, lo que se ha aprobado en cuanto a subvenciones para desarrollar es la reforma y adecuado a normativa de diversos parques públicos y el asfaltado y acerado en el entorno del barrio de la Mancebería. De este asunto en concreto, del asfaltado y acerado del barrio de la Mancebería, les vamos a hablar ahora, porque esta mañana el concejal de infraestructuras ha dado cuenta de ello. Víctor Ruiz se ha personado en el lugar in situ, donde se llevarán a cabo esas obras próximamente y ha explicado con detalle todo lo que allí se va a realizar. Y es que, en concreto, el concejal Víctor Ruiz ha presentado el proyecto de asfaltado y renovación de acerado del barrio de la Mancebería. El edil ha explicado los detalles del proyecto, después de que la Diputación, como hemos comentado, de Alicante haya concedido, en este caso, concreto de Orihuela, una subvención de 240.000 euros para cubrir el 100% del presupuesto de la obra. El proyecto que hace semanas entregamos a la Diputación de Alicante para la convocatoria de las subvenciones extraordinarias que han presentado para este año 2014, con el remanente de tesorería que tiene la propia Diputación y que es común para todos los municipios y que, como digo, ha concedido a la Diputación de Alicante un proyecto para el barrio de la Mancebería y su entorno, para el asfaltado y acerado de varias de sus calles y para la creación de una rotonda en condiciones en la intersección que tenemos a mi espalda, justo la que comunica con Jaime I y la Calla Sol. Un proyecto que está valorado en 240.000 euros y que está subvencionado al 100% por la Diputación de Alicante, cuya organización, cuyo departamento de contratación hará todo el proceso de licitación, pero que tienen el compromiso de estar concluidas las obras antes del 31 de diciembre de 2014, del presente año. En concreto, se asfaltarán y se renovarán las aceras de las calles Mancebería, Sol, Comandante Manuel Jiménez, Jaime I San Cristóbal y la calle Ocaraza hasta el cruce con Tormo de Hado. Esto será la circunstancia de que los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en esta última vía se hace porque el Ayuntamiento invierte 140.000 euros del presupuesto municipal en el asfaltado y mejora de esas aceras. Estas obras son importantes, tanto en la calzara y las aceras de estas calles están en mal estado y el pavimento es diferente al del resto de las calles de Orihuela. Así lo ha dicho Víctor Ruiz. En el barrio de la Mancebería, como saben, acabo de decir, vamos a asfaltar todos esos viales y además vamos a crear una mini glorieta en esta intersección que tengo a mi espalda entre la calle Jaime I y la calle Sol para evitar los problemas que, como pueden comprobar, generan en el tráfico. La poca señalización obligará además a renovar toda la señalización horizontal y vertical del barrio de la Mancebería y de la calle Sol y a renovar la glorieta que darán unas condiciones parecidas a la glorieta que hay en la calle Luis Parcala en el cruce con la avenida de la Vega. Conlleva eso además que retranquearemos todas las aceras, todas las esquinas que comunican con esta glorieta para que haya espacio en la circulación y también el retranqueo de esas farolas. Unos trabajos que, como digo, estarán concluidos antes del 31 de diciembre y que vienen subvencionados al 100% por la Diputación de Alicante y que además suponen dar respuesta a una de las demandas vecinales tanto de los vecinos de la Mancebería como también de varios vecinos de Orihuela que, por ejemplo, en el Poción Ciudadanos han expresado sus quejas o su malestar o su iniciativa o su deseo de que en esta zona se cree una regulación del tráfico que no conlleve ningún problema ni tampoco provoque accidentes como ya han ocurrido en varias ocasiones. Las obras del barrio de la Mancebería también incluyen la construcción de una pequeña rotonda en la intersección de las calles Sol y Jaime I. De este modo se da respuesta a las demandas de los vecinos y a las quejas recibidas en el buzón ciudadano acerca de los problemas de tráfico que se dan en este cruce. Para poder construir la rotonda se retranquearán las aceras de la intersección con el fin de que haya más espacio para el tráfico. Según las previsiones del concejal, las obras comenzarán en el mes de octubre y finalizarán antes del 31 de diciembre. El proceso de licitación y adjudicación de las obras lo llevará a cabo el departamento de contratación de la Diputación de Alicante. En el barrio de la Mancebería, como saben, acabo de decir, vamos a asfaltar todos esos viales y además vamos a crear una mini glorieta en esta intersección que tengo a mi espalda entre la calle Jaime I y la calle Sol para evitar los problemas que, como pueden comprobar, generan en el tráfico. La poca señalización obligará, además, a renovar toda la señalización horizontal y vertical del barrio de la Mancebería y de la calle Sol y a renovar la glorieta que dará en unas condiciones parecidas a la glorieta que hay en la calle Luis Barcala, en el cruce con la avenida de la Vega. Conlleva eso, además, que retranquearemos todas las aceras, todas las esquinas que comunican con esta glorieta para que haya espacio en la circulación y también el retranqueo de esas farolas. Unos trabajos que, como digo, estarán concluidos antes del 31 de diciembre y que vienen subvencionados al 100% por la Diputación de Alicante y que, además, suponen dar respuesta a una de las demandas vecinales tanto de los vecinos de la Mancebería como también de varios vecinos de Orihuela que, por ejemplo, en el Poción Ciudadanos han expresado sus quejas o su malestar o su iniciativa o su deseo de que en esta zona se cree una regulación del tráfico que no conlleve ningún problema ni tampoco provoque accidentes como ya han ocurrido en varias ocasiones.